...pone al derecho de la Unión Europea todos aquellos acuerdos de la Convención del Atún Rojo para el Atlántico y el Mediterráneo. Ha estado paralizada durante dos años por este Pleno, ya que después de aprobarlo el trílogo, el Correper, echó para atrás la propuesta y el acuerdo que llegó con nosotros. No obstante, hemos considerado que el plan de reordenación del Atún Rojo lo merecía y al sector después de 13 años de recuperación. Y hemos luchado y vamos a seguir luchando porque las cuotas de reparto del Atún Rojo tengan en cuenta la pesca artesanal de una vez por todas. No hemos conseguido que sea vinculante en este momento, pero vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a todos los ponentes en la sombra por vuestro trabajo. Gracias a todos y yo creo que el sector está esperando esta normativa, pero sin duda va a seguir esperando que sigamos defendiendo a la pesca artesanal y al derecho a tener una cuota significativa para poder subsistir. Gracias a todos.